Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Yo tenía que estar hoy en la Comisión de Economía Productiva a esta hora reunido en Caracas Para llevar el mensaje de nuestros productores que quieren exportar Entonces ya perdimos una semana Entonces el próximo martes ¿Quién pierde? El Táchira ¿Quién pierde? El país Pero otros estados, Carabobo, Bolívar, Yaracuy, Barina avanzan Siempre quien pierde los ciudadanos del Táchira Estamos trabajando en eso, siendo delante, bien convencidos que no nos va a mover el elemento de violencia Nunca nos va a mover ¿Qué queremos que ustedes sepan? Estamos tranquilos Estamos trabajando Estamos empeñados verdaderamente en crear Calma, sosiego y cordialidad en esta hermosa ciudad, en este gran estado del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira